Poniendo que nos separáramos, ya totalmente volcada en mí y en mis hijas. Una de las parejas más duraderas del mundo del espectáculo son Andrea Legarreta y Eric Rubin. Tras 18 años de matrimonio, han sido muchas las polémicas que ellos han vivido, pues su matrimonio ha estado rodeado de todo tipo de polémicas, controversias y rumores, entre los que figuran incluso informaciones de infidelidad y de un posible divorcio. Pero ahora, recientemente, la conductora consentida de Televisa destacó que han existido algunas ocasiones en donde tanto ella como Rubin se han estado cuestionando si desean seguir casados. Y es que por lo visto, Andrea Legarreta alega que su flamante marido ya no es tan cumplidor, pues parece que los años han afectado el deseo de esta famosa pareja, que además apoyándose en la rutina, han convertido su matrimonio en una simple amistad. Lo cierto del caso es que entre Legarreta y Eric Rubin, la pasión está en camino de extinción. Después de 18 años estás ahí arriba del guay. ¡Hombre! A través de una entrevista, Legarreta sorprendió a sus seguidores al mencionar que entre ella y Eric Rubin ya no hay intimidad como antes, por lo que muchos interpretaron las cosas a su estilo y comentaron que es precisamente que su marido ya no es el mismo de antes con ella. Sin embargo, la también actriz de Televisa no se cansó de decir que su marido le sigue gustando como si fuese el primer día, pero esto no impidió que lo que más destacara de esa entrevista fuese precisamente su señalamiento de que ya la intimidad entre ellos dos no es como antes. Por su parte, Eric Rubin parece no ser afectado con esta situación y parece no importarle mucho lo que piense su esposa pues aparentemente ya entró en ese arranque de un hombre de casi 50 mismo que está enfocado en no echar por la borda los últimos años buenos de vida que le quedan por lo que pretende disfrutarlos al máximo. No es la primera vez que Andrea Legarreta y su esposo son noticia. En múltiples oportunidades se ha hablado de infidelidades y de ser un matrimonio de pura expectativa pues la realidad es que muchas personas consideran que el matrimonio entre Legarreta y Rubin no es más que una pantomima para los medios de comunicación pues la realidad es que entre ellos dos hace rato la pasión no existe y simplemente se encuentran juntos por pura rutina y para evitar el que dirán. Sin embargo, Andrea Legarreta estuvo asegurando que se dedicaría a ella misma en caso tal que se divorciaran aunque muchos se atreverían a dudar de que ese tan sonado divorcio algún día termine de llegar pues con tal de evitar caer en el que dirán, este par de tortolitos planean seguir juntos hasta el final. Ahora le preguntamos a ustedes ¿qué piensan sobre estas recientes declaraciones que hizo Andrea Legarreta sobre su relación matrimonial? ¿Y si consideran que en efecto ha sido la rutina y el paso del tiempo el que ha afectado la relación o simplemente es algo de que el amor entre ellos prácticamente se extinguió? No duden en dejar sus comentarios y obviamente suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. También los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.